Caminar de tu mano Por eso quiero que me digas sí o no Podría subir al cielo y bajarte una estrella Pero para qué la quieres si eres más bella tú Estás llena de juventud Podría hacer un camino directo a París Y a la torre Eiffel hacerte muy feliz O tomar un avión directo hasta Marsella Y recordarte todos los días que eres bella Podría caminar en la luna hasta encontrarla La quema más hermosa para regalar Hacerte una sorpresa para que al final Recuerdes a este loco que te quiere enamorar Podría subir al cielo y bajarte una estrella Pero para qué la quieres si eres más bella tú Estás llena de juventud Voy a hacer un camino directo a París Y a la torre Eiffel hacerte muy feliz Y a la torre Eiffel hacerte muy feliz Tomar un avión directo hasta Marsella Y recordarte todos los días que eres bella Podría caminar en la luna hasta encontrarla La gema más hermosa para regalar Y hacerte una sorpresa para que al final Recuerdes a este loco que te quiere enamorar Te voy a demostrar Mostraré que no habrá que no separe Y siempre habrá felicidad Vidas que al final Antes que el tiempo se te acabe El amor de tu vida Contigo estará 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 Contigo estará